Antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contento por este paso que estoy dando. Debo agradecerle a la dirigencia, al cuerpo técnico, al profe Gustavo por la confianza que me está dando. Sé los objetivos que tiene el club, así es que muy contento de estar aquí. Me gusta mucho jugar de segundo volante. Me gusta llegar mucho al área y eso ya va a depender del profe de dónde me puedo utilizar. Yo solamente tengo que estar a punto y entrenar al cien. Sí, 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 le conozco muy bien a Gustavo. En el 2015 estuvimos en Cerro Porteño, donde salimos campeones. Y una vez más, agradecerle por la confianza que me está dando. No hay nada, muy contento de estar aquí. Yo digo que sí, con tenerle a extranjeros acá conmigo, tanto como colombianos y uruguayos se hace más fácil, pero también tengo un grupo muy bueno de ayudadores que me están ayudando a adaptarme lo antes posible. Agradecerle por la confianza y decirle a la torcida que voy a entregar todo de mí y solo es solo eso.